Venga, Roberto, yo detrás tuyo. Yo detrás tuya, Robert. No. ¿Te quieres ir tú? No, no, no. Joaquín, ¿segura? Que yo voy lento. ¡Grava, Antonio! Vale. Se tiene que ver. Las gafas. Hola, gracias. Gracias. Soledad. 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 Voy caminando y sonriendo a la mañana porque te quedas cerca en el mar. ¿No está grabando? Sí, sí, está grabando, está grabando. Yo es que voy por aquí. Sigo sintiendo el sentimiento. No lo veo. Lo que pasó. Lo que pasó. Soledad. No lo veo. Pero no lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Hola y no logro recordar lo que... 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 ...que solo celebre un momento y no logro recordar lo que, y no logro recordar lo que... ...lo que existen bingo La ciudad de Guadalajara Prondiente, hoy estoy en menos 20 Siento lleno de frutura de todas Hoy salgo palmar a progresar Está bien, no sé si se viene normal, no es delito Y grito, no, no sé si estoy en el cama y culo del corazón Hoy salgo palmar a progresar que hay sol Está bien, no sé si se viene normal, no es delito Estoy viva, no, no, necesito Salud, porque tengo a mis padres bien A mis hermanitos también Hoy no estoy al cien, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panos de visita, se me van los males ¡Piedra! Ni pa' mí, ni pa' mi cruz Ya con eso tengo Apenas nacidas para mí, me voy Yo sé lo que soy y lo que seré